Hola gente, bienvenenme, ¿qué tal? Soy Sebas, hoy vamos a hablar de la tarántula gigante. También conocemos tarántula goliath o tarántula pajarera. Es una especie de araña, mira, forma de la familia de los terafocitos. Longitud 30 centímetros, envergadura de pata, promedio de vida, 15 a 25 años, hembras, machos 3 a 6 años. También conocida como tarántula goliath, es reconocida como la araña más grande del mundo. Es el originario de Amazonas y se encuentra principalmente en Venezuela. Alimentación, ¿qué come la tarántula goliath? Jóvenes comen principalmente insectos como grillos, saltamontes, grillos domésticos. Los ejemplares grandes, especialmente las hembras, comen animales más grandes como cucarachas o vertebrados pequeños. Ranas, ratones, nudos, ratas, lagartijas, serpientes y pájaros. Ellas viven en huevos profundos, en las tierras o en troncos de árboles podridos. Generalmente, más de dos ojos, ellas están cubiertas de pelo. Aquí les voy a dejar un video como caza la tarántula goliath o conocida también tarántula gigante. Bueno chicos, para ya que les haya gustado el video, compartanlo, denle like y suscríbanse para poder llegar a los mil suscriptores. Y perdón que hoy haya subido, no haya subido el video de ayer, sino que bueno, está ocupado de hacer unas cositas. Pero bueno, nos vemos en una próxima. Adiós.